Música Shalom, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy Y tenemos sección nueva Realmente quería dejarlo para una sección posterior Pero bueno, comento rápidamente Debido a que hay una gran ignorancia en el mundo mesiánico Acerca de lo que se supone central, el Mesías Estuvimos, y esto fue a raíz de lo que surgió en los grupos Y vimos que todavía muchas personas tienen todavía el concepto Todavía tienen la historia, las doctrinas Y todo lo relacionado al Mesías conforme se lo enseñó la Iglesia Católica Apostólica Romana Muchos han adoptado lo que dice el cristianismo Y aún siguen viendo al Mesías como al Jesús cristiano No de una manera despectiva Pero ciertamente no ven el lado judío, no ven el lado hebreo Todo absolutamente, todo lo que gira alrededor del Mesías Por desgracia, tienen todavía la concepción La concepción, la forma de verlo En lo que es, pues vaya, el cristianismo Entonces, debido a eso, incluso vamos a dejar otras secciones Para poder enfocarnos en la vida del Mesías Y todo lo que pertenece a En torno a ¿Por qué? Bueno, déjenme comentarles rápidamente Que Esta es una nueva sección Esta sección será conocida con el nombre de Conociendo al Rafa ¿Qué pretendemos En Conociendo al Rafa? Hace unas semanas Estuvimos leyendo Porque tenemos Recuerde El ciclo de estudio Anual De también Los dichos y hechos De nuestro Mesías Ajá Que Titulamos Torat Amashiah O las enseñanzas del Mesías Bueno En una pregunta Que está En la pregunta Ciento No Es En la pregunta Ciento Sesenta Y Nos dice así ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros Y no me has conocido? Está en Yohanan Catorce Nueve Para los que no tienen el material Entonces cito La palabra La pregunta Ciento Sesenta Y dice Todavía no me has ¿Cuánto tiempo llevo con ustedes Y no me has conocido? Eso pregunta El Rafa A uno de sus talmidín más cercanos A un talmid Perdón Talmidín Me expulgará A un talmid Que es Muy cercano a él Uno de los doce Y entonces Si esto le preguntaba A uno de ellos Que eran cercanos a él Quiero llevarlo A más Es una pregunta Para nosotros Y mucha gente Se jacta Mucha gente dice Bueno yo llevo Cinco Diez En raíz Hebreas ¿Cuánto tiempo estoy con ustedes Si todavía no me conoces? Muchos todavía siguen teniendo ideas extrañas Y ajenas a la Torah Todavía lo ven como Se los pintaron Como se los retrataron Como Como les dijeron que es Entonces nosotros en esta sección Vamos a tratar Nuestro objetivo será Ver como es En carácter En manera de actuar El Mesías Vamos a conocer Por eso es Conociendo al rabo De manera que Ese va a ser nuestro objetivo No va a ser un Un comentario Puesto que esto lo hemos reservado Para otra sección Lo que queremos aquí es Meternos en los ojos De los Talmín Meternos en sus zapatos Lo que vivieron ellos Vamos A indagar un poco En los dichos y hechos De nuestro Mesías Desde la Besorada de Meir Vamos a dar una pequeña introducción Meir No es un Talmit De los doce Es Talmit Es alumno Disípulo De Shimon Kefa Ashaliah El más destacado El más Grande De los Primeros discípulos Entonces ¿Por qué Lo elegimos A él? Vamos a Dar un poco Acerca de eso Vamos a tratar De ver El modus vivendi Si es que Lo podemos Decir de esa manera Analizar Su carácter Sus virtudes Sus cualidades En cuyos casos Nos vamos A apoyar De manera central En la Besorada de Meir Pero Obviamente Vamos a estar utilizando También Los otros registros Conocidos Conocidos como Matitya Hilel Y Yohanan Pero no solamente esto Sino que también Vamos a traer Algunas cuestiones Que están en algunos Llamados apócrifos Pero Ustedes lo van a ver De que forma Al momento de las lecciones Van a ver De que forma Lo vamos a ir haciendo Y si Utilizamos algo Que Está afuera De los que Se llaman Hoy Canónicos Bueno También lo diremos Ahí Para que ustedes Tengan conocimiento Desde donde Lo sacamos Como es nuestro Como ya es Nuestra costumbre Entonces Al igual que Meir No es uno de los Que está En su círculo Interno No es de los Principales Ni Ni Los Talmidín Que escucharon Que vieron Sino que es Alguien que Escucha De uno De los Principales Alguien que Escucha Entonces Estamos en Una condición Similar ¿Por qué? Porque tampoco Nosotros no vimos No escuchamos En ese momento Cuando el Mesías Habló Cuando el Mesías Actuó Entonces Nos vamos a Tratar de Poner en Estos Zapatos Ahora Como decíamos ¿Por qué Meir Y por qué No otros? Bueno Para Como primer Lugar Es el Registro Más Probablemente Más Antiguo Y más Fiable Que existe Dentro de los Canónicos Y también Viene De el Más Destacado De los Primeros Disípulos Ya lo dije Shimon Quefa Porque También Tienen Distintos Propósitos Si nosotros Leemos Estos Registros Vamos a Darnos Cuenta Que Hay Propósitos Definidos Para lo Que ellos Escribieron Para lo Cual Formaron Así Por ejemplo Dice En el libro Conocido Como Ilel Capítulo 1 Del 1 Al 3 Nos dice Ya que Muchos Han intentado Coordinar Una Narración De las Cosas Que Se Han Verificado Plenamente Entre Nosotros Aquí Da El Autor La Información Que nos Debe Estar Presente En Todos Nosotros Cada Vez Que Leemos Había Muchos Escritos Muchos Trataron De Llevar Como Lo dice Ahí Una Narración De Poner En Orden Los Hechos Que Habían Ocurrido Y Pues Las Enseñanzas Del Maestro En General Estos Son Intentos Ya ves Por eso Dice Según Nos Transmitieron Los que Desde El Principio Fueron Testigos Presenciales Y Ministros Del Mensaje Se Han Me Ha Parecido A mi También No Es Que Haya Hashem Hablado Esta Persona Que Un Profeta Le Dijo Que Escribiera No Sino Que A mi Me Pareció Bien A mi Me Pareció Que Yo También Lo Debo De Hacer Y Después De Haberlo Investigado Con Diligencia Desde El Comienzo Te Lo Escribo En Orden Y Así El Propósito De El Es Presentarle A Una Persona O al Que Va Dirigida Toda Esta Narración De Forma Como Lo Dice Él Con Una Investigación Todas Las Cosas En Su Orden Verificando Yendo Con Las Fuentes Más Cercanas Con Los Que Vieron Con Los Que Escucharon Y Con Los Que Proclamaron De Mensaje Eso Es El Propósito De Lo Que Pone Ahora No Es Simplemente Este Por Eso Es Que En Il Vienen Algunas Cosas Que No Vienen De Las Demás Por Ejemplo Hay Una Etapa De La Infancia Que No Aparece En Los Demás Todo Es De Testigos De Segunda O Tercera Mano Entonces Pero Veamos Lo Que Dice De Yohanan Yohanan Capítulo 20 Verso 31 Nos Dice Pero Estas Cosas Se Han Escrito Para Que Ustedes Crean Que Yohshua Es El Mashiach El Hijo De Luín Y para Que Creyendo Tengan Vida En Su Nombre Entonces El Propósito De Él No Es Narrar Una Historia O Poner Los Hechos En Un Modo Cronológico O Algo Parecido Sino Que Simplemente Él Presenta Los Dichos Y Hechos De Nuestro Maestro Para Tratar De Probar Que Él Es El Mashiach Ese Es El Propósito Matitya Él Es Todo Todo Su Libro Él Tiene El Propósito De Una Defensa Y Comprobación A Través De Lo Que Vemos Muy Marcado En Él Es Tratar De Conectar Las Partes De La Vida Del Mesías Con Algún Verso O Con Alguna Interpretación De Algo Del Tanaj Aquí Es Donde Se Citan Muchas Veces Y Por Eso También Hay Una Genealogía Al principio Y Si Vean Otro Día Lo Vamos A Ver Él No Escribe Para Cronológicamente No 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 Es Así Él Tiene Un Esquema En Todo Su Libro Que Si Ves El Libro En Su Totalidad Te Vas A Dar Cuenta Que Lo Primero Con Con Lo Último Y Lo Segundo Con Lo Penúltimo Y Así Hasta Llegar A Un Centro Es De Manera Escalonada Esta Es Una Forma De Exposición Y Tiene Mucho Mucho Inter Mucha Interpretación De Él A Muchas De Las Cosas Y Muchas De Las Cosas Que Están Ahí Deben Ser Interpretadas Como Alegóricas Pero En Fin Eso Es Lo Que Está Ahí Pero Entonces ¿Cuál Es El Propósito Del Escritor De Meir Que Es Lo Que Encontramos En Esta Besora Bueno Quiero Citar Primeramente Algunas Partes Si De Lo Que Los Primeros Cristianos También Atestiguaron Por ejemplo Según Los Padres De La Iglesia Meir La Besora De Meir Es El Más Antiguo Y Fue Escrito Como Como Dije Porque Hay una División Hay unos Dicen que Fue Juan Marcos Otros Que Solo Fue Otomun Marcos Algunos Que Dicen que Bueno No Fue Ninguno De Esos Y Bueno Pero Si Si Vamos A Citar Es Que Papías Por Juntos Dice Marcos Habiendo Pasado A ser El Intérprete De Pedro Escribió Exactamente Todo Lo Que Recordaba Sin Embargo No Registraba No Registró En Orden Lo Que Había Sido Hecho Por Bueno Por El Mesías En Fin Entonces Él Dice Que Este Marcos Lo Conocemos Por Meir Es Talmit De Shimon Quefa Y No Lo Hace Cronológicamente Bueno Es Ya Hacia El 130 Después De Nuestra Era Irineo De León También Nos Dice Que Este Irineo Que Fue Disípulo De Policarpo Y Nos Dice Así Mateo Que Le Expuso A Los Hebreos En Su Propia Lengua También Puso Por Escrito Un Llamado Evangelio Aquí La Traducción Cuando Pedro Y Pablo Evangelizaban Y Fundaban La Iglesia Bueno Esa 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 Una Vez Que Estos Murieron Marcos Disípulo E Interprete De Pedro También Nos Transmitió Por Escrito La Predicación De Pedro Entonces Tenemos Nuevamente Otro Que Sigue La Misma Tradición También Lo Tenemos Tertuliano Que En Por Ahí Del 197 Al 210 Irineo Se Me Pasó Decir Algunas Fechas Más O Menos Del 140 Hasta El 102 Después De Nuestra Era Clemente De Alejandría Ya Cerca Del 150 Según Eusebio Clemente De Alejandría Afirmaba Aquellos Evangelios Que Contienen Las Genealogías Son Los Primeros Que Se Escribieron Que El Evangelio Según Marcos Empezó A Escribir De La Siguiente Manera En Tiempos De Que Pedro Publicaba En La Palabra En Roma Y Exponía El Evangelio Y Ya Bueno Ahí Dice Cómo Está Él Predicando Allá En Roma Si Y Esto Es A La Luz De Lo Que Dice Clemente De Alejandría Y Tenemos Algunos Otros Testigos En La Tradición Pero Nosotros No Nos A Basar En La Tradición Sino Que Hablamos Que Un Argumento A Favor Es Que Ciertamente La Tradición También Lo Tiene En Mente Lo Tiene Como En Varios Testimonios De Varias Personas Vamos a Notarlo En Las Evidencias Del Texto Que Eso Es Lo Que Realmente Nos Interesa Vamos a Ver Cómo Es Que Deducimos Cómo Es Que Deducimos Que Fue Escrito Bajo Los Recuerdos De El Talmid Principal De Yeshua Nuestro Santo Maestro Que Es Shimon Krafa Vamos a Verlo En El Texto Una Cosa Aquí Vamos a Verlo Voy a Tratar De Darlo Lo Más Corto Posible Tenemos Que En Este En Esta Narración Vamos a Ver Que La Conexión Hay una Conexión Directa A la Vida Y Al Entorno De Shimon Krafa Y Por eso Es Que Decimos Que Ciertamente Viene De Los Recuerdos De Shimon Krafa Muy Bien Por ejemplo Empieza Diciendo Que En Marcos 1 16 Nos Dice Andando Por la Orilla Del Mar De Galil Vio A Shimon Y Andrai Hermano De Shimon Echando La Red Al Mar Porque Eran Pescadores Se Ubica Nuevamente En El Entorno De Shimon Kefa Y Nos Dice Que Le Llama Está Constantemente En La Sinagoga De Kfar Que Es Donde Si La Localidad De Shimon Kefa A Donde Vive Shimon Kefa Ahora Eso Está Por ejemplo En Marcos 1 21 Nos Dice Entrando En Caperna Jum Y Luego En Shabbat Entró A La Sinagoga Y Se Puso A Enseñar Muy Bien Entonces Se Describen Muchas Cosas Que Pasan Alrededor Por Por Jem Dice Miren El detalle De lo que hay En Marcos 1 29 Enseguida Cuando salieron De la Sinagoga Fueron Con Jacob Y Yohanan A La Casa De Shimon Y Andrei Entonces Tenemos Fíjense Como Está Más Ubicado Al Entorno De Shimon Kefah Y Hay Más Detalles En Cuanto Se Habla De La Familia De La Casa De Shimon Kefah Tenemos Que Dice Después De Algunos Días Volvió Entrar En Café Renajón Y Corró La Noticia Que Estaba En La Casa De Shimon Kefah Nuevamente Vemos Que Al Parecer Todo Nos Está Dirigiendo A Que El Que Escribe Es Bajo Las Memorias Y De Lo Que Enseñaba Shimon Kefah Marcos 9 33 Tenemos Luego Llegaron A Kefah Renajón Y Cuando Estuvo En La Casa Les Preguntó Que Discutían Entre Ustedes Por El Camino También Hay Unos Datos Que Voy A Cerca De Esto Nuevamente Están En Kefah Y La Casa Es La Casa De Shimon Kefah Como Nos Dejaron En Claro En Los Primeros En El Primer Capítulo Y Aquí Les Da Enseñanzas Rumbo A La Casa De Shimon Kefah Lo Vimos También Marcos 1 30 Nos Dice Que La Suegra De Shimon Estaba Enferma Bueno Y De Otras Escenas En Los Que Está Presente Shimon Kefah Marcos 1 35 Y 36 Se Se Levantó Muy De Madrugada Todavía De Noche Y Salió Y Se Fue A Un Lugar Desierto Y Ahí Se Puso Ahora Shimon Y Sus Compañeros Fueron A Buscarlo Miren Como Como No Dice Los Disípulos Fueron A Buscarlo Como Lo Hace De Manera General En Lo Que Es Los Otros Registros Aquí Hace Énfasis En Shimon Dice Shimon Y Aparte Sus Compañeros Y Sus Compañeros Como El Como El Principal Como De Quien Se Está Tratando Como De Quien Nos Está Avisando El Texto Son Estos Recuerdos Marcos 6 7 Dice Vayan Pero Vayan Díganle A sus Disípulos Y A Kefah A Shimon Kefah Que Él Va Delante De Ustedes A Galil Ahí Lo Verán Como Les Dijo En Unos Datos De La Resurrección Cuando Les Dice Vayan Los Emisarios Los Ángeles Los Mensajeros Le Dicen A Los Disípulos Vayan Y Díganle A sus Disípulos Y A Shimon Kefah Lo Que No Traen Revisen Las Referencias No Va A Traer Eso Por ejemplo Matitía Y Lel Estos También Registran La Resurrección Pero No Mencionan Esta Parte Donde Dice Específicamente De Shimon Kefah Entonces Nos Está Diciendo El Texto Que Esto Es Por ejemplo Mateo 28 7 Dice Vayan Enseguida Y Díganle A sus Disípulos Que Ha Resucitado De Entre Los Muertos Y Que Sepan Que Él Va Delante De Ustedes Al Galil Allí Lo Verán Miren Que Se Los Ha Dicho Entonces Ven Como Matitya Omite Eso Pero No Es Un Dato Que Omita Meir Porque Meir Está Escribiendo Bajo La Influencia De Los Recuerdos Y Del Mensaje Como Lo Daba Shimon Kefah Unos Datos Más Por Ejemplo Recordamos Muy Bien El Evento De De Es Algo Muy Conocido El Evento Donde Shimon Kefah Camina Sobre Las Aguas Ustedes Recordarán Le Dice El Rab Ven Y El Empieza A Caminar Sobre Las Aguas Pero Viendo Alrededor Dice Que Se Hunde Si Ustedes Notan Ajá Eso De Que Camino Sobre Las Aguas Está En Los Otros Registros Pero No Está En Meir Vuelta Vamos a ver La razón Vamos a otra Cuando Voy a leer Mateo 16 18 Y 19 Nos Dice Pero Yo También Te Digo Que Tú Eres Kefah Y Y Sobre Esta Roca Edificaré Mi Comunidad Y Las Puertas Del Sheol No Prevalecerán Contra Ella Y A ti Te Daré Las Laves Del Reino Del Cielo Todo Lo Que Prohibas En la Tierra Habrá sido Prohibido En el Cielo Ajá Entonces Miren Si vamos A lo que Dice Meir En Meir No Aparece Si lo Buscan Meir Capítulo 8 Verso 27 Nos Dice Así Está Justamente Como Dice Está El Rap Preguntando Acerca De Quien Dicen Que Soy Hay Algunos Dicen Yohanan Amadil Otros Dicen Eliau En fin Algunos De los Nevin Algunos Profetas Y Le dice Pero Ustedes Quien Dicen Que Sois Y Le dice Que Shimon Que Fa Le dice Tu Eres El Mashiach Y No Aparece Lo Que Está En Matitya Matitya Añade Ajá Pero Yo Yo También Te Digo Tú Eres Shimon Que Fa El halago Porque Le dice No Te lo Enseño Nadie Pero Te lo Reveló Mi Padre Que Está En Los Cielos Y A ti Te voy A Poner Como Dice Te Te voy A dar Las Laves Del Reino Y Sobre Ti Edificaré Mi Comunidad Porque No Trae Meir Si Estamos Hablando De Que Meir Es Bajo La Influencia De Los Recuerdos De Shimon Que Fa Porque No Trae Esto Y El Marco 6 45 Que Cité Hace Unos Momentos Nos Dice Cuando El Maestro Camina Y Dice Así Enseguida Hizo Que Sus Disípulos Abordaran La Barca Para Que Fuera Delante De El En Bethsaida Mientras Que El Despedía La Multitud Pero Después De Que Se Despidió De Ellos Se Retiró Al Monte Orar Al Caer La Tarde La Barca Estaba En Medio Del Mar Y Él Solo En La Tierra Al Ver Que Ellos Se Fatigaban Remando Porque El Viento Les Era Contrario A Esta Era Más O Menos La Cuarta Vigilia De La Noche Y Fue Hacia Ellos Caminando Sobre El Mar Y Hacía Como Que Iba A Pasar Del Arno Pero Cuando Ellos Vieron Que Él Caminaba Sobre El Mar Pensaron Que Era Un Fantasma Y Se Calmó El Viento Ellos Quedaban Muy Perplejos Pues No Habían Entendido Lo De Los Panes Sus Corazones Estaban Endurecidos Y Díselo Terminaba La Travesía Llegaron A Tierra De Oye Que Pasó Pero Si Matiti Y Los Omisión Tampoco Se Dirá Nada Acerca De Lo Que Nos Dice Matiti Au De La Moneda Que Es Encontrada En La Boca De Un Peso Ustedes Recordarán Eso Que Le Dicen Bueno Para Hacerlo Un Poquito Más Corto No Vamos A Ir A Lerlo Sino Que Recuerdan Le Dice Al Lago Cuando Pesques Este Pescado Vas A Ver Que Dentro De Dentro De Su Boca Hay Una Moneda Ve Y Dala Por Tú Y Yo Entonces Esto No Está Tampoco En Meir ¿Por Que? Porque Porque Esto Es Como El Talmit Principal De Nuestro Santo Maestro Shimon Quefa Compartía Y Enseñaba A La Gente Él No Hacía Gala De Algunos Eventos Que Parecían Algo Como Para Su Honor Algo Para Que Vean Ah Es Importante No Más Decirle A Toda La Gente Miren El Maestro Me Dijo A Mí Que A Mí Me Iba A Dar Las Chaves Del Reino No Él Omitía Simplemente Pasaba Por Largo Ahí Y Dejaba Ese Espacio No Quería Dar Un 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 Honor Excesivo A Su Persona También Por eso No Se Dice Nada Del Que Camina En El Mar Sino Que También Ese Decide Omitir Que Los Demás Lo Dicen Y Entonces Se Cumple Lo Que Nos Dice Michele 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 Nos Dice Que No Te Alabe No Sea Tu Boca La Que Te Alabe Sino Que Los Sino Las Bocas De Los Otros No Debemos Buscar Entonces La Alabanza Diciendo Nuestros Logros O Lo Que Ha Pasado Con Nosotros Centrándose En Aquello Que Nos Podría Elevar O Honrar Bajo Lo Que Nos Está Enseñando Shemuk Fa Que Como Él Lo Anunciado Y Como Le Enseñó Sos Tal Mirim A Sus Propios Disípulos Que Uno De Ellos Es El Que Escribe Esta Besora Es La Humildad Muy Bien Pero También Tenemos Muchas Otras Cosas Más Pero Bueno No Hace Falta Yo Creo Ir A Todavía Más Pruebas Dentro Del Texto Yo Cree Que Con Esas Son Más Que Suficientes Para Comprobar Ahora También Porque Es Muy Corto Porque Esto No Se Dio De Forma Que Se Sentara Shemuk Fa Y Dijera Bueno Ahora Les Voy A Decir Lo Y al Día Siguiente Les Decía Miren Que Nos Quedamos Ayer Vamos A También Sucedió Esto Y Esto Y Esto Después Y Al Día Siguiente Les Decía Miren Así 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 No 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 En Orden Cronológico Lo Que Hacía Shimon Que Fa Como Todo Yudí De La Época En Todo El Año Había Una Forma De Estudiar En Ese Tiempo Todavía Había El Ciclo De La Lectura De La Torah En Tres Años Entonces Se Dedicaban A Torah A Las Fiestas Y Otros Temas Que Eran Necesarios Para La Comunidad Pero Entonces También Trae Algunas Cosas Como Enseñanzas Y Habrá Dicho En Algún Lugar Miren Esto Sucedió Alguna Vez Tal Y Tal Y Tal Y Tal O Algunos De Sus Dichos Algunos De Sus Actos Todo Esto El Tal Mil Lo Fue Recolectando En Tal Vez En Papiro O A La Memoria Y Después El Lo 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 Ordena Lógicamente Y No Precisamente Cronológicamente Muy Bien Si Vemos Meir Son Pequeñas Etapas Donde Vemos Que Las Une Con Y Sucedió Después O Que Van Hacia El Camino O Digo Van Hacia La Casa En El Camino Entonces Ahí Les Da Una Enseñanza Como Lo Citamos Aquí Más Arriba Y Todo Son Sentencias O Una Breve Alusión A Lo Que Pasa Alrededor Para Llegar A Algo De La Enseñanza Del Mesías O Algo Que Él Hizo Pero No No Cuenta Algo Más Detallado Y Más Más Elaborado Como Lo Tiene Matitya Sino Que Él Nada Más Los Une Y Si Lo Vemos Algunos Tienen Que Ser Puestos Algunos Episodios Tienen Que Ser Del Episodio Anterior O El Episodio Posterior Para Que Le De Ese Orden Lógico Porque Así Es Como Él Lo Hace Entonces Tenemos Que Se Recolectan Todas Estas Aportaciones Que Daba Shimun Kefa Y Como Digo Aportaciones Porque Hay Cosas Que Realmente No Aparecen En Los Otros Detalles Vividos Por E Marcos 6 39 Dije Que No Me Me A Más Más Vaya Pero Esto Es Necesario Marcos 6 39 Dice Entonces Les Mandó Que Se Hicieran Recozar A Todos Por Grupo Sobre La Hierba Verde Hierba Verde Este Dato No Nos Da Todos Los Demás Solo Es Meira El Que Nos Dice Entonces Vean Los Tintes Que También Ciertamente Daba Shimun Kefa Algunas Cosas Interesantes Y No Es La Única Hay Hay Otras Más Y Si Uno Ve Lo Que Es Meir Algunos Dicen Que Es Hasta Cansada La Lectura Dicen Que Tiene Un Lenguaje Como Lo Dicen Un Lenguaje Algo Vulgar Y Me refiero A vulgar Con que No Es Muy Elaborado No Es Un Erudito En La Lengua Une Los Episodios Con Y Sucedió Después Como Lo Dije Y No Tiene Un Valor Cronológico Eso De Y Sucedió Después No Quiere Decir Que Literalmente Sucedió Después Pero Bueno Es Más Análisis De Lo Que Es El Texto Pero Se Hacía Corto Y Se Hizo En Pequeñas En Pequeños Episodios Para Que Se Pudieran Retener En La Memoria Porque Recuérdense Que En Los Primeros Disípulos Esta Era La Forma Usual Esta Era La Forma En Que Los Talmidín Preservaban La Enseñanza De Surab Ellos Ellos Eran Ellos Libros Rollos Vivientes Y A Veces Era Que Cuando Se Juntaban Estos Disípulos Podían Recordar Toda Una Enseñanza De Rap Porque Había Aportes De Cada Quien Entonces Esto Es Necesario Ahora Última Cosa Para Hacer Notar Meir Es Talmid De Shimonkefa Algunos Dicen Que Es El Mismo Juan Marcos Que Acompañó A Shaul También Uno De Los Emisarios Pero No Es Posible Porque Vamos Por Argumentos No Quiero Tardarme Mucho En Esto Pero Bueno Vamos A Ver Uno De Los Argumentos Más Lógicos No Existe Espacio Considerable Para Que Estuviera Acompañando A Shaul Y A La Vez Pudiera Recolectar Este Material De Shimonkefa Además No Era La Manera Usual Un Talmid Seguía A Su Rap Seguía A Su Maestro No Es Como Ahora Los Talmid Los Talmid No Tienen Rap No Tienen Maestro Aprenden De Todos Y Nada más Seleccionan No es que Aprendan Toman Lo que Quieren Tomar De Este Maestro Y Toman Lo que Quieren Tomar De Aquel Maestro Pero Con Ningún Maestro Está Comprometido Ninguno Le Puede Reprender Porque Si Le Quiere Corregir Se Enojan Y Se Van Para Otro Lado Porque No 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 Me Puede Corregir Y No Se Dejan Enseñar Una Línea No Son Estos Se Supone Son Disípulos O Alumnos De Alguno Y No Lo Siguen Como Tanto Estos No Sucedieron Del Primer Siglo Eran Alumnos Comprometidos Que Seguían A Uno De Sus Maestros Y Aprendían Todo Lo Que Puedan De Él No Solo De Sus Palabras Y Sus Enseñanzas Sino De Sus Actos En La Vida Diaria Entonces Tenían Que Acompañar Al Rab Y De 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 Tenían Que Servir Al Rab Por Eso Es Que No Es Posible Que Acompañara Y En Cuestión De Fechas También No Concuerdan Las Fechas Para Que Pudiera Estar Con Los Dos Y Aprender De Los Dos Y Es Más Si Hubiera Aprendido De Shaul Notaríamos Algo De La Influencia O Detalles O De Manera Que Pudiéramos Ver Que Realmente Fue Parte De Sus Alumnos Pero No Lo Hay No 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 Existe Pero En Cambio Si Vemos Que Hay Mucho De Shimon Que Fa En Torno A Shimon Que Fa Con La Familia De Shimon Que Fa En Los Lugares Donde Estaba Y Vivía Shimon Que Fa Entonces El Texto Nos Está Diciendo Que En Realidad No Es El Juan Marcos De Que A Que Él Menciona Shimon Que Fa Menciona Y Le Llamas Su Hijo Es El Que Escribe Este Este Relato Y El Que Nos Presenta Esta Manera De Ver Al Mesías Entonces Tenemos Que Este Es Un Relato Que Nos Va A Servir Como El Principal Para Ver La Vida Al Rab Y Nuestro Comentario Nuestra Pues Si Nuestra Nuestro Estudio De Lo Que Es Nuestro Santo Maestro Yeshua Ben Yosef Y Quiero Que Quede Muy Claro Que Vamos A Estar Viendo Esto A Favor De Muchos No Solamente De Ustedes Sino De Muchos Que Están No Quiero Ofender Pero Creo Que Estamos Muy Perdidos En Cuanto A La Vida Al Mesías Y Vamos A Tratar De Derrumbar Doctrinas Cristianas Y De Ver Con Ojos Judíos Desde La Perspectiva Hebrea Al Mesías Como Cada Tal Tal En El Mundo Debiera De Ver Al Mashiach Muy Bien Entonces Yo creo Que Con Esto Sirve De Introducción Para Esta Nueva Serie Y Bueno Estaremos Contentos De Que Nos Acompañen Y Que Bueno Tengan Una Buena Semana Si Aguato